La compañía catalana Toc de Fusta participa en las fiestas de la ciudad con su espectáculo Los Amigos de Crusoe. Hoy lo hacía en dos sesiones, mañana y tarde, en la Alameda, donde han instalado una serie de autómatas de gran formato, rompecabezas y juegos de ingenio para los más pequeños. El espectáculo cuenta la historia de un relojero llamado Crusoe, que soñaba con ser capitán de barco. Después de construir uno y de hacerse a la mar, naufraga y llega a una isla desierta. Allí, solo y gracias al ingenio, encuentra la manera de hacer nuevos amigos que él mismo fabrica con los restos del naufragio.